hola chicos qué tal estáis hoy vamos a explicar el euro el euro es la moneda que se utiliza en españa y en otros países de europa para pagar todo lo que compramos nosotros conocemos las monedas y los billetes de euro verdad vamos a empezar por las monedas que valen menos de un euro estas monedas son las monedas de céntimo de euro hay seis monedas monedas de un céntimo monedas de dos céntimos de cinco céntimos de diez céntimos de 20 céntimos y por último de 50 céntimos vamos a ver algunos ejemplos en el primer cuadrado tenemos tres monedas verdad la primera es de dos céntimos la segunda moneda es de diez céntimos y la tercera y última es de 50 céntimos si sumo el valor de las tres monedas cuánto dinero tenemos en total muy bien 62 céntimos al lado tenéis la suma lo veis 50 más 10 más 2 que es igual a 62 genial vamos con el segundo ejemplo tenemos dos monedas la primera es de 20 céntimos y la segunda de 10 céntimos cuánto dinero tengo en total 20 más 10 30 céntimos muy bien veis que al lado tenemos la suma si tenéis duda lo podemos hacer como hacemos una suma cualquiera 20 más 10 que es igual a muy bien 30 vamos con el tercer y último ejemplo tenemos una moneda de un céntimo otra moneda de dos céntimos y una tercera moneda de 10 céntimos cuántos céntimos tengo en total muy bien 13 céntimos al lado tenemos la suma 10 más 2 más 1 fenomenal chicos la mejor forma de aprender a utilizar la mejor forma de aprender a utilizar las es comprando así que vamos a practicar qué monedas necesitamos para comprar una barra de pan que cuesta 65 céntimos vamos a pensarlo vamos a rodear la moneda de 50 céntimos la de 10 céntimos y la de 5 céntimos 50 más 10 50 más 10 60 más 5 65 genial y ahora qué monedas necesitamos para comprar el dulce que cuesta 23 céntimos rodeo la moneda de 20 la moneda de 2 céntimos y la moneda de un céntimo lo veis 20 más 2 más 1 son 23 muy bien ya hemos visto las monedas que hay más pequeñas que un euro que son los céntimos de euro y ahora vamos a ver las monedas de un euro y las monedas de dos euros vamos a ver un último ejemplo en el que tenemos todas las monedas que hemos visto en el vídeo de hoy vamos a repasarlas en primer lugar tenemos las monedas de céntimos de euro las recordáis vamos a nombrar las son las monedas de un céntimo las de dos céntimos las de 5 céntimos las monedas de 10 céntimos de 20 céntimos y las monedas de 50 céntimos en segundo lugar tenemos las monedas que son iguales o mayores que un euro cuáles son eso es son las monedas de un euro y las monedas de dos euros que monedas necesitas para pagar un helado que cuesta tres euros y quince céntimos hacedlo vosotros solos rodead las monedas que suman tres euros y quince céntimos rodeo la de dos euros rodeo también la de un euro primero ya tengo tres euros y ahora rodeo las que suman quince céntimos primero rodeamos la de diez céntimos y por último rodeamos la de cinco céntimos y eso nos suma tres euros y quince céntimos muy bien 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 ¡Gracias!